Buenos días, Mingo, y buenos días, Arnau. Buenos días. Bueno, a ver, explícame, explícanos un poquito la historia de esta joya. Va, ¿dónde salió este vehículo? Este coche lo compramos, además, al lado de casa. Por casualidad, un día un compañero estaba dando una vuelta en bicicleta por el monte y pasó por delante de una casa donde vio un pajar, y debajo del pajar intuyó que había un coche antiguo. Y nos lo contó, nos lo dijo. Entonces nosotros fuimos a verlo un día, pero no había nadie en la casa. Y lo dejamos un poco ahí en stand-by. Y después, casualidades de la vida, que al cabo de una semana más o menos, o dos semanas, un señor mayor, que yo tenía una nave alquilada en un polígono industrial, el señor mayor de la nave de al lado me dijo, tengo dos caballos de estos antiguos, de tal, y hablando, hablando, y contándome, llegamos a la conclusión de que era el mismo coche de la misma casa donde habíamos estado indagando nosotros. Y nada, quedamos con él, fuimos a verlo, nos pusimos de acuerdo con un precio y lo trajimos. Entonces, claro, llevaba 20 y varios años sin haber funcionado, lo pusimos al día, arreglamos papeles, pero está dado de baja, y nada. Y aquí está la joya. ¿Todo original? Todo completamente. El vehículo es documentado en el 65, pero nos hemos encontrado que cuando buscábamos recambio, había un cambio, supongo, de recambios del 63 al 65. Bueno, y antes del 63, después del 63. Nosotros compramos todo el material del 65 y cuando lo teníamos aquí, pues no encajaba. Resulta que el coche está matriculado en el 65, pero deducimos que es fabricado antes del 63 por el tema de esto de que los recambios eran los de años antes del 63. ¿Quién interviene con la mecánica? ¿Los dos? Sí. Sí, sí. Nosotros los dos, bueno, somos amigos de toda la vida, desde pequeños, además que vecinos, y estudiamos el grado medio de mecánica aquí en Berga. Y, bueno, ninguno de los dos estamos trabajando profesionalmente de mecánicos, pero, bueno, la base y lo que podemos, y esto pues lo hemos hecho entre los dos y lo vamos haciendo. Sí, sí. O sea, un poquito de formación y la ilusión y la fe de los coleccionistas, ¿no? De recuperar un vehículo que... Hicimos lo fundamental de ese tema de frenos, tema de motor, lo que sí queríamos los dos de dejarlo de fuera así original. Está un poco deteriorado porque, bueno, pues el uso que se le debía dar en su día, pues ya se ve que de fuera pues ha pasado lo que ha pasado, pero esto sí tenemos claro de mantenerlo, o sea, pasándolo un poco, guardando que no vaya más el tema de óxidos y todo esto, pero guardar el original como está. Hicimos pues lo básico de seguridad y para funcionar. Y la verdad que hacía tantos años que estaba así que dijimos, pues vamos a hacer lo que toca y a ver qué pasa, ¿no? Y de momento no ha pasado nada y hace, ¿qué hace? Que lo tenemos así un tres años o... Cuatro años. Más de cuatro. Sí, más de cuatro. Sí, sí, sí. Y bueno, de momento perfecto. Lo tenemos como histórico ya desde un inicio y es que, vaya, no nos ha dado ningún problema de esos que salgan y dices, ostras, mira que ahora el motor ha... nada, nada. Lo que nos gusta de este coche es que es un coche histórico y cuenta una historia. Al ver el vehículo, no sé, por lo menos por mi parte, es que te está enseñando lo que ha vivido el vehículo. No es un vehículo perfectamente restaurado, recién pintado, todo impecable, salido de fábrica. No, en este caso tenemos otros coches hechos al detalle, digamos, pero este no. Este te explica su historia. Ves exactamente sus golpes, sus... Sí, sí, las heridas de guerra. Y quisimos mantenerlo exactamente como estaba. Siempre buscando un punto de seguridad para no dejar cantos vivos. Aquí hay un remache, porque esto se abría. Bueno, dejar un poco el tema de seguridad, pero siempre intentando que la base... Mantener el estado original, que yo creo que es el valor, es el valor de este vehículo, sin duda. La verdad es que ahora cada vez se busca más esto. Una cosa que también nos gusta mucho es el valor sentimental que tiene, porque lo que pasa, vas en ferias o en sitios de esos que juntas varios coches y mucha gente viene, no por el vehículo, sino porque te dicen ¡Ostras, mi padre! Tenía en casa, teníamos uno. Y este valor sentimental que ves de la gente que viene y se ilusiona de recordar, por esto a nosotros también nos llena mucho más que uno que viene a mirar otro coche, que es deportivo, no sé, este valor sentimental. Yo cuando viene alguien digo, sí, sí, lo que queráis, subiros, mirarlo, porque es que ves la cara de esta gente y no se paga en... No tiene precio. No tiene precio. Nosotros nos gustan mucho, pero no tiene... Cuando ves este valor de que, ¡Ostras, que te había sido el coche, que de no hacer nada, de no poder ir a ningún sitio, poder ir a sitios y trabajar con él y esto a mí me encanta. Sí, sí, es una satisfacción personal que no tiene precio. No, no, no. De hecho, esto es el reto de esta afición tan bonita, recuperar un vehículo que a veces el valor sentimental es más que el mismo coche, pero que en el tiempo nos emociona verlos. Esto a mí me recuerda, pues, la panadera, el que llevaba la leche y, en fin. Nosotros no nos recuerda tanto, pero, claro, somos... Somos más jóvenes, pero bueno. Somos más jóvenes, que también es raro encontrar gente de nuestra edad, de nuestro círculo en este tipo de encuentros y de sitios, pero, bueno... Aún me acuerdo el día, el primer día que lo arrancamos, tengo un vídeo que, bueno, lo tenemos guardado, porque nos echamos un ardón de río, porque, a ver, lo compras, te dicen hace 20 años que no, y, al primer día, a ver, a ver, aquella ilusión de si arranca, y lo arrancamos un momento y me acuerdo que éramos ahí en mi casa y, sí, sí, me quedó grabado el momento aquel de... ¡Hostia, que he arrancado! Y saltamos y nos abrazamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y, bueno... Bueno, sí, hay que vivirlo. Esto es una afición que hay que vivirla. Sí. Y luego te vas motivando, y, claro, recambio. Sí que es verdad que hay dos caballos y aún de furgoneta hay bastante de todo, pero por aquí en la zona aún conoces a alguien que tiene pues algún recambio y a razón de ir a buscar recambios de este vehículo, compramos otro, dos caballos de una ZL del 60, tenía documentación y lo tenemos aún para restaurar, pero aquí está. Sí, sí, decimos vamos a buscar recambio y volvemos con el coche los de casa, madre mía, pero qué recambio. No vayáis más a buscar recambio. Más chatarra, más chatarra. Pues nada, nos enseñáis ahora el motor, pero felicidades antemano. Muchas gracias. Esto es un motor totalmente original, a 6 voltios, aún no tiene motor de arranque, pero la arrancada es manual, o sea, manual que significa que arranca tirando de un hilo prácticamente. Esto es lo que acciona el motor de arranque. Y si, cuando coge, si quiere coger. Arnau y Mingo, veo que en San Francesco os enseñaron bastante, porque el motor lo habéis afinado muy bien. Sí, bueno, eso es lo que se ha podido un poco. También necesitamos una ayuda también del antiguo dueño de la Citroën del pueblo. Nos ha hecho una mano, que teníamos los usillajes para hacer la puesta a punto, y la puesta a punto real final la hicimos con la ayuda del Paco. El Paco, sí, sí, sí. El Citroën Paco de Gironella, eh. El Paco de Gironella. Pues él es el que nos acabó de hacer la última final a final. Bueno, que seguramente lo vendieron ellos, este coche. Bueno, este coche era de... Pero lo vendió el Paco o... Era de Ripoll. De Ripoll. Ah, sí, matrícula de Girona, sí, sí. Era de Ripoll. Luego no sé si lo vendieron aquí o en el tiempo seguro que vendió algo de la zona de Ripoll. No lo creo, pero... Pero bueno, un tema anecdótico, como vemos ahora que todos los coches ponen calefacción dual. Y parece que uno puede poner su temperatura, otro también. Aquí en el año 65 ya vemos que el conductor puede tener la calefacción, que es esta trampilla cerrada o abierta. Y el acompañante, independientemente, también lo puede tener. O sea que en el año 63 ya teníamos calefacción dual también. Sí, que al final no se han inventado tantas cosas, eh. Sí, parece que se inventan muchas cosas. Bueno, si es una trampilla mecánica con una maneta manual, ahora te lo hace un chip electrónico. Claro, pero hace 50, 60, 70 años ya se habían inventado estas cosas. Y el tema de las luces... Y no falla tanto. El tema de las luces también es curioso porque ya lleva regulación. O sea, desde dentro, por una rosca, tú le das... Y todo lo que es el mecanismo baja y sube. Ahora lo vamos a... Baja para abajo, baja el suelo más pronto. Depende de la carga, ¿no? Lo que lleves, puedes levantar o puedes bajar los paros desde dentro de los puestos. Era porque era una manzana, ¿eh? Lo que decimos es que ahora nos venden muchas cosas que parece que es inventado ahora y... Ahora es un chip electrónico que te lo hace automáticamente. Antes hacías lo mismo, pero con una rodillacita manual. Bueno, pues gracias por vuestra historia y dos cosas. Primero, conservar el vehículo. Y segundo, conservar la amistad que es lo más importante. Por supuesto. Eso siempre, eso siempre lo haremos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.